¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Lo toca Clarito, es tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Amarilla. Pita al árbitro, falta clara, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Slavia Praga todavía no hizo transpirar al arquero rival. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Florenzi. Fernández. Abre el juego y lateraliza el ataque. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Y arranca la contra. ¡Vamos! Está habilitado. Slavia Praga estaba regaladísimo. ¡Cómo se ajudo en milagro! Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Loftupchik. Florenzi. La juega larga. A ver si llega. Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Slavia Praga tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que, mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Hay que salir del libreto. Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompan en cero. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Traba, lucha y gana el balón. Le ponen el cuerpo para moverlo. Loftum-Chick. Mete la pierna y gana la pelota. Buena chance para la contra. Ah, cómo se salvaron esta, eh. No se puede creer. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque. Rodo, con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. La juega hacia adelante. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Pulisic. Slavia Praga. Está a momentos de conseguir un empate con sabor a triunfo. Balón largo hacia los delanteros. Buen rechazo del arquero. El juez Piro, Renog y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables. Pero esto, esto ha terminado 0 a 0. ¿Qué opinás del partido hoy, Diego? Slavia Praga tiene muchas cosas positivas para...